y ya hemos llegado a tierra orbi que se supone que es el último o no ahora lo veremos porque vamos a entrar ya y aquí que es batalla y punto no habrá que ir a saco o qué a veremos sabes porque no sé si esto es el final de la historia o algo vamos kirby cuidado de qué vamos kirby a ver a ver a ver con batito o cómo está el tema qué pasará aquí sigue controlado o qué o lo sigue controlando todas las almas le hemos dado el 100% de sus almas que lo que habíamos recuperado muy bien muy bien bailoteo los tres genial sí pero algo tiene digo algo tiene que pasar a veremos o todavía lo sigue controlando no sabía no no de momento no voy a pillar nada no 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 pero por qué no es que intento cargarlo al máximo y creo que nos ha acertado creo que no debería yo tampoco motivarme tanto por lo menos estoy dando con las estrellitas y cc es que ni sin cargar cuidado perfecto es que no puedo tengo que darle poco a poco si no es imposible vale yo recomiendo hacer lo que yo he hecho porque si os fijáis tengo una barra abajo y es porque tengo la habilidad de sueño profundo de kirin y lo que es y lo que he hecho ha sido chetármelo con esa habilidad antes vale ya me la ha quitado y ahora tengo otra barra de quitar no sé con qué me ha dado pero yo también le he dado así que mira le he quedado un toquecito que si no pasa nada le damos así pues os recomiendo hacer eso y ahora que habrá combate contra este y esto loco morfonite loco vamos a absorber esto porque si no a ver cuidado eh vamos a ver un poco vamos a darle poco a poco porque quiero quiero ver un poco cuáles son los no guau como pega no con una habilidad lenta no podemos enfrentarnos a este os recomiendo que no porque me está costando muchísimo con esta habilidad con esta habilidad no podemos enfrentarnos chavales voy a probar con la de hielo ahora bueno con la de hielo no y con esta que le puedo disparar desde lejos incluso las bombas las bombas también estaría bien porque como va yendo a buscarle pero de momento vamos a probar vamos a probar con este con el cuchillo a ver que vale vamos es que no puedo ni es que encima toda la mala suerte además a ver es que claro desaparece muy rápido no me da tiempo a no tío ahora por lo menos le golpea ahí que venga a ver si aparece por aquí ahora vente para acá muy bien muy bien ahora por lo menos le hemos dado ahí vale voy a pues o sea una habilidad de distancia es la mejor porque así por lo menos cuando vuelva le damos otra vez y ahora cuidadín 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 a ver si aparece no a ver si viene por acá muy bueno le damos una vez ahí perfecto vamos a ver otra vez ahora ahora y es casi a ver dónde está el hueco por aquí perfecto segunda fase del combate aquí sí que no sé ahora lo que va a hacer chavales así que como pega no no loco uff cuidadín vamos a saltar madre mía no qué hace tres ahora no me ha invertido otra vez vale pero por lo menos le vamos a dar es que no sé dónde está tío no lo veo ahora está ya es que si te invierte en esto cuidadín chavales porque es una locura porque es lo mismo pero además uff menos mal que lo he podido esquivar vale a ver si viene ahí vente para acá perfecto venga vamos ven 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 no no viene tío ahora con dos además con dos o sea no teníamos suficiente con uno pero ahora además dos por lo menos estoy dando ahora por ti a ver si viene ahora perfecto le damos a ver si viene ahora para acá no va a hacer la de antes vale y casi casi chavales a ver si aparece aquí si aparece aquí ahora no tío casi 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 le damos le damos le damos vale os recomiendo esta habilidad pero vamos 100% una habilidad de distancia no de distancias cortas porque la del martillo sí que es verdad que está bien para enfrentarnos a este pero cuando vas a enfrentarte contra que no nos dé ahora dale no le da vale yo creo que ahora sí ahora cuando aparezca mal bueno por lo menos ahora no está invertido vale perfecto ahora sí hemos ganado chavales me imagino que ahora sí que lo acabamos de vencer uy no parece que haya desaparecido del todo parece como si se hubiese teletransportado hombre imagino que ahora león gar sí que estará uff probabilidad vamos esta es que esto ha acabado espada morfo knight hola 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 chavales hola 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 chavales nueva habilidad desbloqueada que nos vamos a chetar en cero coma hola 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 oh oh o oh oh Música 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 Música